Saludos mi gente, la calle está picante entre la perversa y la insuperable mi gente La perversa se siente un poco celosa porque la insuperable está haciendo coro con Yairi la más viral Y en el video que te voy a mostrar a continuación te tengo la respuesta de la insuperable Donde dice porque fue que dejó de hacer coro con la perversa mi gente Te tengo este video en exclusiva pero antes te invito a que te suscribas a este canal Y que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos Mi gente y es que se han filtrado varios videos de la perversa diciéndole juda a la insuperable Y la insuperable también le puso el siguiente mensaje diciendo que el que se quilla pierde Y luego grabó este mensaje para la perversa Escuchemos mi gente, la respuesta de la insuperable hacia la perversa La quiero y la quise, la quise tanto porque yo quise como enseñarle como ven Te lo dije a ti desde el principio, acuérdate Entonces cuando pasó como el problema con Yomel la última vez Me sentí mal, ¿sabes por qué? Porque yo entendía que ella me buscaba a mí para consejos en la mañana Y buscaba la pomposa para fiesta de la noche Entonces yo dije, ¿y qué es esto? Entonces tú me quedas a mí como que aconsejame pero rula y yo me voy con esta Entonces dije, ya